¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo. Hoy os traigo una partida con Causticardian, así que espero que os guste y dejen un like, baby. Esta aquí en el recolor. Nice place. Es exclusiva, o sea, que ya no sale más. Salió así ya me hace. Y ya no creo que salga más. Iba a caer aquí en de gray, la marrón y todo eso. Ahí. ¡Atención! ¿Qué es lo que pasa? 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 voy a aguantar yo no tenga cansa en las raids y voy a ayudar a la gris Mucho ganta aparte hay otro equipo, el del lombo a ver si se va para allá, estoy ganando tiempo para que no lo que maten me estoy curando me estoy reparando recargando mis escudos antes no hay que ir si o si vamos nadie no hay que ir un minuto para que se cierre el anillo tenemos tiempo el anillo está en las proximidades me da un sujeto a la vida lejos recargando instalando un portal solo quedan 30 segundos en el reloj el anillo está cerca portal listo desastre nos encontramos no se me gustan delete oscuro dimos el anillo ¡Suscríbete! 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 Díder, ¿dás?